Y bueno, vamos un poquito light porque los cuatro temas han sido fuertes. Ay, sí, por favor. Mira, algo un poquito más positivo. Vamos a hablar ahora de la estrella más grande de la música hoy en día. Estamos hablando de Bad Bunny lucha. Vamos a hablar del conejo malo. Y aparentemente, mira, dio otro palo. Porque aparentemente él va a hacer el papel de el muerto. Que es un luchador en Marvel Comics. Esta película la va a producir Sony. Y va a ser parte del Spider-Verse. Él es un personaje de Spider-Man. Y fue el luchador con la cual Spider-Man luchó. Si viste la película de Sam Raimi, me parece que fue el 2002, cuando él lucha. Pero en esa película lucha contra Macho Man como Bonesaw. Got it. En los cómics en realidad él no luchaba con... Sí, en los cómics se fue luchador. Por eso, pero en los cómics en realidad no era Bonesaw, sino el muerto. El muerto. Aparentemente es un luchador mexicano. Ok. Tienen ese estereotipo, no sé por qué. Pero si vemos en pantalla, que lo voy a poner ahora, se parece a Bane, ¿verdad? Del villano de Batman. Como estilo Punisher. La carabela como estilo Punisher. Pero el muerto aquí tiene un cuerpito un poquito grande. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Bad Bunny va a poder llegar a ese nivel? Pues fíjate, yo creo que sí. Honestamente, cuando Disney te da un rol, te da bastante tiempo. Lo hemos visto con Chris Hermsworth, el Thor. Sí, con Thor, Captain America. Sí, pienso yo que sí, Bad Bunny tiene... Ya Bad Bunny está probado que el hombre le va a tobar. Y estoy seguro que él se va a poner... Si el personaje es así, que tiene que verse fuerte, fornido, musculoso, estoy seguro que Bad Bunny le va a ir a tobar, se va a poner ready. Le voy a apostar a Bad Bunny en esta. Ahora, ¿de qué trata ese personaje? ¿Cuál va a ser la historia ahí? Hay que ver, porque en los cómics es un personaje bien de poco exposición. O sea, él está cuando Spider-Man quiere utilizar sus poderes para hacer dinero y se mete al luchador. O sea, él está en la parte del origen de Spider-Man, pero aparentemente esta película va a ser totalmente del personaje del muerto. Eso es más el origen de él. El origen del personaje del muerto, no es que va a ser en la película de Spider-Man. Por eso, el origen de él no era como que algo tiene que ver con la familia, como que la familia son una familia de luchadores y si no me equivoco, a él le dan una oportunidad, él tiene que pelear contra alguien enmascarado o quitarle la máscara para que entonces él pueda convertirse en alguien grande en su línea de la familia. Algo así, no estoy seguro, honestamente. Es algo así, pero lo que sucede es que cada vez que hacen la historia del origen de Spider-Man lo cambian. No, 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 pero yo digo el origen del muerto. Por eso, del muerto, cada vez que hacen él empezó como alguien que estaba ahí y después no se escuchó más nada. Ok. Entonces poco a poco le fueron dando un backstory. Entonces ahora como Sony es el dueño de la propiedad, es el dueño de los personajes, comenzaron con Morbius, comenzaron con Venom. parece que quieren hacer una película con ese personaje y hay que ver porque es que Venom fue, Venom a mí no me gustó mucho. Morbius me han dicho que fue basura. Y este personaje como no tiene, no lo he visto. Este personaje no tiene nada. Ok, mira, Kevin, Kevin, busqué, sí, pero busqué información mientras tú estás hablando. Dice aquí que los poderes y la máscara del superpoderoso luchador El Muerto se ha pasado de generación en generación. Cada luchador tiene que probarse ante el opresor El Dorado que ellos pueden mantenerse vivos y mantener sus poderes. Entonces ahí dice eso es nuevo. Marcos Estradas Marcos Estradas presentó a su hijo Juan Carlos a El Dorado. Parece que El Dorado es como que este ser más grande, ¿verdad? Marcos Estradas le presentó a su hijo Juan Carlos El Dorado. Entonces Juan Carlos parece que no estaba cortado como la misma tijera como el papá. Ajá. Y no quería enfrentar a El Dorado para que entonces pasara de Marcos para que se probara como por un machito por un guapo por tachón pues él dijo mira no yo no quiero. Entonces Marcos Estradas sacrifica su vida para salvarla de su hijo. Out of respect for his father Corris eso por respeto a Marcos El Dorado le da a Carlos a Juan Carlos 10 años para que viaje y crezca los pantalones los se ponga los la máscara bien puesta la máscara bien puesta para que entonces él pueda luchar con un luchador y lo desenmascare que pasa que pasan 10 años después el muerto viaja a Nueva York y ahí se encuentra con alguien que está haciendo un evento de caridad donde hay un evento luchístico y ahí es que el muerto entonces va a pelear contra Spiderman ok bueno entonces ahí es que empieza la historia so aparentemente esto es algo que pasa de generación en generación Marcos Estrada se lo va a pasar a su hijo que es Juan Carlos asumo yo que es Juan Carlos no sé si Bad Bunny va a ser asumo yo que Bad Bunny va a ser Juan Carlos no sé si va a ser Marcos Estrada no sabemos puede ser que sea Juan Carlos asumo yo debe ser Juan Carlos si es el que va a pelear con Spiderman sí me imagino entonces Juan Carlos se se agallinó y el Dorado dijo ok sabes qué respeto a tu padre te voy a dar break cógete 10 añitos prepárate y ahí entonces es que pasa la situación que 10 años después el muerto se conoce se encuentra a Spiderman en ese evento luchístico bueno fíjate si es así si se van por esa línea está interesante me interesa y aparentemente va a estar listo para el cinema en enero del 2024 así que tienen año y 7 meses para preparar la película si esa es la línea está interesante me interesa y Bad Bunny sí yo creo que él va a estar en la mejor condición física porque ya vimos lo que él hizo con Wrestlemania se dedicó entrenó no fue grande así en cuestión de cuerpo pero sí en cuestión de performance yo el grado yo el grado y más fíjate algo interesante de lo que estaba leyendo de esa historia fíjate me gusta eso en esa pelea de Spiderman ya cuando el muerto ya casi le quita la careta a Spiderman Spiderman pues se viró la tortilla Spiderman le tiró unos stingers parece que salió por la puerta ancha entonces el muerto cae en un hospital por la pelea que tuvo con Spiderman y ahí llega el dorado a decir mira se te acabó el break no pudiste ganarle me voy a llevar hasta aquí llegaste te vas con los panchos que pasa que entonces hay Spiderman ayuda al muerto a Juan Carlos para que no para que no pueda matar matarlo Spiderman ayuda al muerto para que el dorado no lo mate y el dorado logra escaparse pienso yo que puede ser buena historia según lo que leo si se ve interesante pero yo espero que sea mejor que que Venom y que Morbius porque eso es lo que me da miedo esa cuestión de Sony es lo que me preocupa que la Venom 1 y Venom 2 son unas basuritas si a mi no me gustaron tienen su público tienen su público pero a mi los efectos no me gustan para nada no esas son películas que tienen buenos momentos pero como una película entera no le falta entonces la de la de Morbius pues fue un boquetón si ni la fui a ver de verdad yo tampoco y fíjate y los cortos serían nice tenían un hype chévere si eso es lo más que duele me juquearon con la canción de The Lost Boys si The Strange People are Strange bueno gente que creen ustedes Bad Bunny dará el palo será un buen personaje para el muerto o será otra escocotada que sea la Sony si fíjate yo yo creo que Bad Bunny va a hacer que este personaje funcione yo creo que yo creo que esa película va a romper récord yo creo que sí porque ahí van a tener el apoyo latino esa película va a romper récord taquillero que no tienes idea brother inteligente Disney inteligente mira cogieron la marca más grande de películas Marvel cogieron el artista más grande ahora mismo y puede ser que en los próximos no lo sé cinco años y le van a dar un rol donde es hispano mi gente esto es la fórmula para que esta gente el bolsillo sean este wow hay algo después de billonario que está ya no y tú te crees que tú te crees que infinito billonario o sea disparatero un caracha como que infinito billonario por Dios tú te crees que Dovido Vino va a aprovechar esto chacho se van a chacho se van a pegar esto rápido eh ya tú sabes bueno gente que creen Bad Bunny da el palo si no déjalo en los comentarios yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí para mí que sí Bad Bunny